Ven conmigo amor, más allá del cielo azul Por el firmamento volarás Yo te llevaré, junto a ti podré aprender Todo lo que puede ser un gran amor Todo lo que tú me pidas, todo te daré Cada vez que tú lo digas, junto a ti siempre estaré Ven conmigo amor, deja todo tras de ti Porque un mundo nuevo espera allá Sobre Saturno y sus anillos volaré Ven a mí, yo te llevaré Todo lo que tú me pidas, todo te daré Todo lo tendré Cada vez que tú lo digas, junto a ti siempre estaré Tú me llevaré 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 Tú serás mi único amor Vayamos porque el universo espera ya Prontamente nos lavaremos Sobre Saturno y sus anillos volaré Sobre Saturno y sus anillos volaré Pronto lo veremos Juntos estaremos Ven a mí y yo te llevaré Adiós